Nos acompaña este mañana el doctor Sergio Bustillos, fiscal coordinador de La Paz. Doctor, bienvenido, buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo la Fiscalía recibió la denuncia de este pequeño y su mamá de constante violencia? Buenos días. El día de ayer en la noche, la Defensoría de las Niñas y Adolescencia se hace presente en oficinas del Ministerio Público de la Ciudad del Alto los retos de denunciar una agresión psicológica que sufría un menor de nueve años como también su progenitor. Inmediatamente el Ministerio Público recepciona la denuncia y activa todos los mecanismos legales establecidos en nuestro procedimiento penal como la Ley 260, efectos de brindar la protección necesaria en estos casos establecidos en la Ley 348. Se han realizado ya las medidas de protección a favor de la madre y del menor ya que se tiene una valoración psicológica donde se hace referencia que habrían sufrido agresiones tanto físicas como psicológicas en los pasados años la última que se habría suscitado en el año 2017 donde hace referencia a la progenitora que habría sufrido agresión por parte de su concubino y que habría sido obligada a firmar un desistimiento por él y por los abogados del mismo posteriormente a ello ya se tiene también la declaración de la madre donde refieren que viven con los padres, es decir, con los abuelos del menor que denuncia se constituye el día de ayer la policía boliviana investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia al domicilio del ahora sí indicado el mismo no es sabido, se desconoce su paradero y estamos en etapa ya de investigación en este caso Bueno, usted decía que se desconoce el paradero del agresor pero esta mujer ya hizo la denuncia antes ¿Por qué quedó en nada? ¿Por qué no se resolvió este tema? ¿No se investigó antes o se detuvo a este hombre antes? Bueno, el año 2017 se presentó una denuncia por violencia física y la víctima presentó un desistimiento y solicitó la conciliación en ese caso es por esa razón que el mismo ya se cerró con esa solicitud realizada por la misma víctima a quien refiere que habría sido obligada ya en esta declaración psicológica que se le realiza el día de ayer Doctor, ¿cuáles son las garantías de seguridad que le dan a esta madre, a su hijo para garantizar que no se vuelva al seno de la violencia para que ella no retorne a este ciclo? Bueno, nosotros ya hemos dispuesto, como le decía, las medidas de protección tenemos entendido que ellos viven con los abuelos con los padres de la señora y ya hace bastante tiempo y están en ese domicilio sin embargo, se han dispuesto garantías unilaterales que tiene que brindar el ahora sindicado y otras medidas, entre ellas el tratamiento psicológico que tienen que recibir por parte de la defensoría del menor y también la progenitora que tienen que recibir un tratamiento ya que hay un daño psicológico y las secuelas que se han ocasionado a través de las agresiones físicas y psicológicas que habrían ido sufriendo en los últimos años Doctor, ¿qué está haciendo la fiscalía con la policía para dar con el agresor? Bueno, el día de ayer, como lo explicaba se han constituido ya funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia investigadores para poder dar con el paradero de esta persona el mismo no ha sido habido se desconoce a la fecha su paradero entonces hay mecanismos que establece el Código de Procedimiento Penal para poder dar con su paradero del mismo y poder realizar las investigaciones que correspondan al presente caso ¿Dónde estuvo la última vez? ¿Quiénes lo han visto? ¿Qué se sabe al respecto? Eso es lo que estamos investigando el día de ayer en la noche recién inició esta investigación ya el día de hoy vamos a generar actuados de investigación para determinar dónde podría encontrarse esta persona Ahora, ¿este pequeño tiene hermanos? ¿Hay más niños que están involucrados en esto? No, solo lo refiere a la progenitora es el único hijo de 9 años de edad y la progenitora de 30 años de edad Bien, los siguientes pasos a seguir en cuanto al tema legal por parte de la madre ¿Cuáles son? Bueno, ya se ha iniciado la investigación ya hay una denuncia formalizada por la Defensoría de la Inglés y Adolescencia lo que queda es la investigación tenemos plazos establecidos en el procedimiento penal para continuar con la misma Bueno, gracias doctor por estar con nosotros es Sergio Bustillos el fiscal coordinador de La Paz estaremos pendientes a lo que pasa para poder encontrar a este hombre que es buscado por la policía por la fiscalía por las agresiones a su familia Buenos días doctor No queremos alejarnos del tema estamos ahora con otra parte de esta historia son miembros de la Defensoría de la Niñez y también representante del SLIM Raquel Chipana gracias por acompañarnos buenos días y también Daniela Paza representante de la Defensoría de la Niñez Empezamos con Daniel que es el primero en recibir este caso cuando se enteran de las agresiones a este niño y a su mamá Sí, ayer los hemos enterado también gracias a este medio de canal lo que hemos activado es hacer inmediatamente la evaluación psicológica preliminar los hemos contactado con la progenitada y como han visto por imágenes inmediatamente el niño ha acudido a la entrevista psicológica con la psicóloga lo cual ha podido detallar muchas cosas el hecho de violencia que ha sucedido me imagino cuando él tenía 6 o 7 años relata desde cómo ha visto a su mamá ser agredida físicamente por su propio progenitor quien es su padre y la expareja de la señora ve muchos episodios de violencia ve muchas circunstancias le llena de dolor esa situación pero porque él ha motivado a este niño a denunciar porque le ve a la mamá besar, llorar se siente mal y al sentirse mal él ya piensa que su mamá puede nuevamente ser agredida y yo creo que vuelve esos pensamientos y piensa que su papá va a volver y le va a volver a agredir entonces por eso hace ese video y pide la ayuda obviamente nosotros hemos activado lo que establece la ley en este cuento de hecho nuestro protocolo es hacer la entrevista psicológica de manera inmediata a lo que yo entiendo es que también se le va a remitir inmediatamente a nuestro centro de atención terapéutica eso que significa que aparte que el menor está siendo atendido por la defensoría va a ser atendida por nuestras terapéuticas para objeto de que pueda llevar esta vida y superar este hecho también nosotros no nos vamos a quedar así nosotros como hemos dicho vamos a iniciar la demanda ante el juzgado de la niñez o adolescencia por infracciones ya que existiría la falta de ver del cuidado tanto del progenitor hacia la mamá que es la asistencia familiar el menor relata en la entrevista psicológica que ve a su papá por facebook y ve que está con otra persona también relata que no le da ningún centavo no le da ningún tipo de alimentación es por eso que también nosotros nos motiva la ley ya los faculta para iniciar este tipo de demanda y es el que se sancione a este mal progenitor por otra parte esta situación no se va a quedar así como hemos dicho como ha dicho bien el doctor Sergio Bustillos de acuerdo a la ley 340 de hecho nosotros también vamos a proponer actos investigativos y vamos a solicitar al ministerio público se pueda ingresar a esta víctima y así a la progenitora a la unidad de atención integral a la unidad a la atención a víctimas y testigos permítame Raquel ahora ustedes como Slim que van a hacer con la mujer con la mamá como garantizan que ella tenga una fuente laboral para mantener a su hijo y evitar como lo que hablábamos con el fiscal de que ella vuelva a este círculo nuevamente de dependencia y de recibir a este hombre para seguir siendo víctima de violencia bueno buen día para empezar ayer desde el principio que tuvimos conocimiento de este hecho se han hecho ya las valoraciones psicológicas sociales ya se ha trabajado un poco con ella ya se le ha explicado que se la va a enviar al CAT para que reciba una ayuda terapéutica en la tarde ya hicimos formalizamos ya la denuncia ante el Ministerio Público como Slim por la violencia que la mamá ha ido sufriendo y conjuntamente con Félix C.B. y Fiscalía se ha intentado realizar la prensión como lo ha manifestado el fiscal ese es uno de los pasos desde hoy ella ya tiene ya programado su sesión terapéutica entonces primero vamos a trabajar en cuestión psicológica tenemos que empoderarla porque todavía en ella hay ese daño psicológico hay dependencia porque porque ella dependía de él tenían un negocio ambos entonces ella cuando ha sido agredida no solamente ha sido agredida sino ha sido echada del domicilio sin llevar ninguna pertenencia entonces ella no tenía absolutamente nada ahora estamos tratando de coordinar también con otras instituciones para que nos puedan coadyuvar para que esta señora pueda volver a iniciar si está ya en algunos grupos que ella ha buscado y con ayuda también de estas señoras ha podido conseguir algunos recursos entonces estamos primero trabajando en la cuestión psicológica y posteriormente vamos a trabajar en la cuestión económica ahora Daniel este niño está asumiendo responsabilidades que no debería tener él se siente responsable de su mamá de su casa y el tener el valor de mandar este video ha debido ser un verdadero reto para él que les dijo al respecto si nos ha mencionado primeramente que gracias por atendernos agradeció mucho a la defensoría a la psicóloga y como hemos escuchado ha pedido abogados entonces nosotros hemos recibido se sentió feliz primeramente ha llorado posteriormente se sentió feliz le hemos dicho que íbamos a acompañar ese es el compromiso de la defensoría en acompañar las últimas circunstancias en este caso como vamos a acudir al juzgado vamos a solicitar que se aplique la ley hasta llegar a una sentencia entonces ahí está nuestro compromiso con él él se siente muy feliz de estar con nosotros o sea el niño está tranquilo nos alegra mucho con la defensoría y con el Slim ustedes se encargan de la mamá y están velando también que ella tenga un trabajo y que tenga nuevamente esta habilidad emocional sí porque lo consideramos lo más importante no que ella esté segura de sí misma y que tenga esa fortaleza para seguir adelante estamos tenemos resultados ya ayer un poco ella ya estaba animada porque a un principio ella no quería denunciar no quería denunciar por el temor de que nuevamente los abogados del agresor o la familia pueda ir a amenazarla y demás porque esa era la amenaza sí y ella indica que han sido los abogados del ex esposo que la amenazaron que le iban a quitar incluso al niño por esas situaciones en todos estos años ella no ha querido iniciar ningún proceso o denunciar nada bueno ahora ella está bien asesorada con el ESLIN con la Defensoría de la Niñez gracias a ambos por ocuparse en persona de este caso y sobre todo por haber resonado tan rápido en la ayuda y en el pedido desesperado de este pequeño buenos días Daniel gracias Raquel buenos días gracias continuemos con más tenemos en la revista consejos